Amigos, muy buenos días, los saluda Eduardo Calderón para Radio Levi TV y tenemos la siguiente entrevista con el diputado Héctor Vázquez. Héctor, en este momento, ¿cómo se encuentra este problema que está afectando a La Moquita? ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo y cuáles serían las soluciones? Bueno, como lo comenté, Lalo, decirte que se le ha dado mucha discusión a este asunto de La Moquita, yo creo que finalmente si lo queremos ver en un entorno de beneficio por el Estado de Colima, vendrá pues a ayudar mucho a la cuestión del turismo, vendrá a apoyar mucho a la cuestión de los ramaderos, a todo lo que existe actualmente ahí en La Moquita. Yo estoy seguro que para poder habilitar ese espacio se requieren millones de dólares, precisamente. Y no estamos hablando y justificando de que se crea, que se proceda decir que se vendió a precios más bajos. No, Eduardo, al contrario, nosotros sabemos pues que para poder habilitar ese espacio se requieren inversiones fuertes para poderlo dejar adecuado, para poder desarrollar ese complejo turístico. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Primeramente, va a generar fuentes de empleo para bastantes familias del municipio de Manzanilla y lógicamente también del Estado. Va a generar divisas, va a atraer al turismo tanto nacional como internacional y además decirte que va a mejorar las condiciones de servicio de los ramaderos y de los prestadores de servicio que actualmente están ahí. Ellos van a seguir siendo los más beneficiados con este proyecto y yo creo que después no se vale que haya algunos actores que quieran politizar este asunto cuando el fin siempre de este proyecto es beneficiar a la sociedad, polimente y en particular a los ramaderos y a los prestadores de servicio de ahí de la boquita. Gracias, para Radio Libre TV informó Eduardo Calderón. Gracias. 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 Gracias.